Isla Mujeres es reconocida por ser una villa de pescadores con tradicionales costumbres. Por ello, el gobierno municipal que preside Juan Carrillo Soberanis, a través de la Dirección de Promoción Pesquera, avanza en la organización de los torneos de pesca a realizarse en las próximas fechas a fin de brindarle a visitantes y locales eventos de sana recreación y disfrute familiar. Policarpo Pastrana Portillo, director de Promoción Pesquera, dio a conocer que el 17-18-19 de mayo del 2019 se llevará a cabo el 16º Torneo Internacional de Pesca, Cosme Alberto Martínez, en donde se estima asistan 100 embarcaciones a disfrutarse los primeros lugares. Destacó que para la administración es de suma importancia mantener vivas las tradiciones pesqueras y ofrecerle a la población isleña eventos culturales y deportivos de agradable convivencia. El primer lugar lo obtendrá la embarcación con mayor quilaje. Habrá premios para las 10 primeras embarcaciones. Sin embargo, el primer lugar será para aquella embarcación que haya pescado el más grande y pesado durante los dos días de pesca que dura la actividad.